Hola amigos, vamos a preparar una receta 100% vegana. Vamos a hacer chashu, dashi y ramen veganos. Vamos a ello. Para el dashi vamos a necesitar un litro de agua que vamos a calentar. Le vamos a añadir 5 setas shiitake deshidratadas. Y por último 15 gramos de alga kombu. En algunas versiones de este dashi se utilizan setas shiitake en polvo. Pero a mi no me gustan debido a que el caldo queda bastante turbio y a no ser que las trituréis en casa es mucho más sencillo encontrar setas shiitake enteras. Cuando el agua rompa a hervir vamos a retirar el kombu y vamos a hervir las setas entre 5 y 10 minutos para que se hidraten completamente ya que las vamos a utilizar como topping en nuestro cuenco de ramen. Tras la cocción apagamos el fuego y dejamos reposar el dashi con las setas durante 10 minutos. Después lo colamos con un colador de algodón y si no tenéis podéis utilizar un colador normal a que le vamos a poner un filtro de café. Pues como habéis visto nuestro dashi es muy fácil de hacer. También podéis añadir otro tipo de setas como estas que suelo añadir en el hot pot. O otras setas, la que más os guste menos el champiñón que solemos utilizar normalmente porque su sabor cocido es muy fuerte. Para el chashu vegano voy a utilizar tofu normal porque ha sido mucho más fácil de encontrar pero considero que la consistencia del seitan es mucho mejor. Vamos a cortarlo en láminas no muy gruesas para que absorba bien los sabores de la salsa y lo vamos a elaborar de un modo similar a como elaboramos el chashu de carne. Vamos a utilizar una cucharada de aceite de sésamo que vamos a calentar en la sartén. Y le vamos a añadir 3 o 4 láminas de jengibre. Dos dientes de ajo partidos por la mitad. Una cebolla tierna. Un cuarto de taza de salsa de soja ligera, preferentemente baja en sal o podéis añadir a partes iguales agua y salsa de soja. Un octavo de taza de azúcar en roca o azúcar moreno. Cuando el azúcar se disuelva vamos a añadir el tofu. Y cuando empiece a tomar color vamos a añadir medio cebolla roja. Media taza de agua. Y por último un octavo de taza de sake. Ahora solo nos queda dejar reducir la salsa y después lo vamos a apartar del fuego para dejar que se enfríe. La textura del tofu es mucho más cremosa y suave que la consistencia de la carne, por lo tanto, si podéis comprarse y tan fácilmente es preferible que os decantéis por este último. Para nuestro caldo vamos a necesitar cuatro dientes de ajo grandes que vamos a pelar y los vamos a picar muy finamente. Ahora le llega el turno al ingrediente que nunca falta en la cocina asiática, el jengibre. Vamos a utilizar tres o cuatro láminas de jengibre. Yo he estado un poco generoso y he utilizado cinco porque soy adicto al jengibre. Pero con tres o cuatro láminas es suficiente. La forma más rápida y sencilla de picar el jengibre es solapando una lámina sobre la otra, cortándolas en finas tiras y luego cortándolas en la otra dirección. También vamos a necesitar cuatro cebollas tiernas a las que les vamos a retirar las raíces. Y vamos a utilizar simplemente la parte blanca en la sopa, reservando la verde como topping para el plato. Todos los ingredientes los estoy picando muy finamente, aunque al final voy a colar la sopa para disfrutar mejor del caldo y los fideos sin encontrarnos con sorpresas como un trozo picoso de jengibre. La parte verde la vamos a trocear y la vamos a reservar en un bol con agua fría. Ya podéis lavar y guardar el cuchillo que no lo vamos a volver a utilizar. En un molinillo eléctrico, mortero o metate vamos a moler cuatro cucharadas de sésamo. Hay que tener en cuenta que a diferencia de los vídeos de ramen anteriores, las cantidades utilizadas en esta receta van a servir para hacer tres o cuatro cuencos de ramen dependiendo de su tamaño. Si por ejemplo queréis hacer solo dos cuencos de ramen, podéis utilizar la mitad de los ingredientes. En una olla vamos a verter media cucharada de aceite de sésamo. Y cuando esté caliente vamos a añadir el ajo. El jengibre. En este momento también podríamos añadir el sésamo para que aporte más sabor, aunque prefiero añadirlo al final para evitar que se queme. Añadimos la parte blanca de la cebolla tierna. Y cuando la cebolla esté pochada vamos a añadir media cucharada de douban chiang. Una cucharada de pasta de miso. Cuatro cucharadas de saque para cocinar. Mezclamos bien para integrar los sabores añadimos media cucharada de salsa de soja. Hablando mal y pronto podríamos decir que esta es una versión vegana del Tongkok Su Ramen y ahora vais a ver por qué. Vamos a añadir un litro de leche de soja que podéis sustituir por leche de avena. La leche de soja va a aportar cremosidad a la sopa. Prestad atención cuando compréis la leche de soja porque esta no debe tener azúcares añadidos. Añadimos una pizca de pimienta blanca y el sésamo que hayamos previamente molido. Por último añadimos dos tazas del dashi vegano que hayamos preparado al comienzo del vídeo. Mezclamos bien y cuando rompa a hervir apagamos el fuego. No debemos hervir demasiado porque del mismo modo que ocurría con el Tongkok Su Ramen, las proteínas de las hojas se van a separar del caldo y se van a crear grumos no muy agradables. Tras colar el caldo colocamos los fideos en nuestro cuenco precalentado con agua hirviendo y vertemos 3 o 4 cucharones de sopa. Como toppings voy a utilizar bok choy hervido. La seta sanoki que solo he cocido durante unos segundos, una seta shiitake de las utilizadas para hacer el dashi, bambú con chile en conserva, brotes de soja marinados cuya receta podéis ver en el vídeo del miso ramen, el tofu marinado que habíamos realizado para sustituir al chashu, y por último la cebolla tierna. Nuestro ramen vegano está listo para disfrutarlo. Desgraciadamente no he podido probarlo frente a la cámara porque había invitado a mis amigos a comer y estaba un poco retrasado, pero no os miento cuando os digo que estaba delicioso. Muchas gracias por ver mi vídeo, si os ha gustado regalarme un pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y dejarme algún mensajito que responderé encantado. Nos vemos con nuevas recetas, un saludo y hasta pronto.